Música Me agradeció porque mi maestra me apoyó bastante, para poder pasar lo que es el grado. También trabajo social, psicología, todo eso también me ayudó bastante. A tener paciencia para poder hacer las cosas. Se llevó a cabo dos actos de clausura. El primer grupo fue de primaria, que culminaron la primera etapa y el cual pasan ya a básicos. El centro está muy contento con esto, ya que tiene agrado decir que sí hay avances y que todo está cambiando para bien de los adolescentes. Música 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 Música